A las 5 y cuarto a la hora de respirar. ¡Oh! Todo el mundo lloraba al artista, pero yo lloraba a mi madre. En ese momento yo supe que... que todo había cambiado. Rocío, contar la verdad para seguir viva. El miércoles a las 10 en Telecinco. ¡Suscríbete al canal!